en sesión. Bienvenidos a su sesión. Gracias, doctor. Buenas noches. Permita un momentito, compañeros, por favor. Buenas noches, compañeros. Tiene bajo el audio, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, compañeros, muchas gracias por el pequeño espacio. Licenciado, muy buenas noches. Sí, ¿me escuchan? Sí, doctor. Buenas noches, doctor. Bueno, muchísimas gracias, patojo. Les agradezco bastante. Bueno, muy buenas noches nuevamente. Pues estaba platicando ahí específicamente con su docente titular. Ya les quiero comentar de manera muy breve antes que tengamos al doctor José Francisco Matabela en sesión. Bueno, me alegro informarles o dar esta noticia. Es que efectivamente tuvimos casi el 100% de efectividad a la hora que consignamos nuestras evaluaciones. La verdad es que me siento y nos sentimos bastante complacidos con estos resultados de que todos consignaron bien y siguieron las instrucciones. Únicamente tenemos a un alumno que no pudo por algún motivo consignar bien sus datos. Ya sabe que efectivamente no le va a aparecer esa nota. Vamos a platicar por esta ocasión con su docente titular para ver si puede, de alguna manera, se puede comunicar con este alumno. Y como quien dice, enmendar ese pequeño error que tuvo. ¿Verdad? Pero que qué lección y precedente que nosotros, así como somos muy, muy buena gente con ustedes, compañeros, pues ya les comento que también somos bastante estrictos. Entonces es algo que no les tiene que parecer nada nuevo ni nada extraño. ¿Verdad, compañeros? Ya cuando ustedes van subiendo los peldaños, pues efectivamente cuando se topan con nosotros en el S2, particularmente conmigo, pues la exigencia en el área profesional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, perdón, es más, ¿verdad? Entonces créanme que los quiero felicitar desde ya. Como diríamos nosotros, ustedes son mis diarios, me alegra bastante esto, ¿verdad, compañeros? Bueno, esa es la primera información. La siguiente es de que de junta directiva se ha dado algunas instrucciones que probablemente para dentro de unas tres o cuatro semanas se pueda empezar a compartir los certificados de los cursos aprobados y algunas que otras circunstancias por ahí administrativas. Pero recuérdense, estar anuentes a toda la información que se les va a estar proporcionando bien desde la página de la Facultad y alguna información que nosotros como auxiliares, asistentes auxiliares de la Facultad, pues también les vamos a estar promoviendo. Especialmente los compañeros que son los representantes, van a estar también compartiendo toda la información efectivamente que también hemos visto de junta directiva académica, ¿verdad, compañeros? Entonces, pues nada, a ustedes sí fue lo contrario de la otra sección. Les incentivo y les doy esa motivación a seguir consignando bien sus datos, compañeros, porque esto no es solamente para una evaluación, sino que es para la vida de esos procesos que de repente ustedes quieren optar alguna plaza, alguna institución, pues ahora todo es virtual. Entonces, por un pequeño detallito así, muy mínimo, pues tenemos ese problema, ¿verdad, compañeros? Pero ustedes los felicito, eso es bueno. Un alumno de casi 230 y pico, pues eso nos da casi un 100% de efectividad, ¿verdad? También están muy complacidos con la otra sección, pero también ahí fueron cinco pelones, ¿verdad? Entonces, compañeros, esa sería la información muy puntualmente que les tengo previo a que puedan estar ustedes en el desarrollo de sus actividades académicas formalmente. Pues le damos la bienvenida al segundo módulo, al segundo contenido académico. Licenciado Guillermo Hernández, muy buenas noches. Buenas noches, doctor. El tiempo es suyo, usted me dice. Pues, mi amigo, ahí estaríamos porque, a diferencia de la otra sección, aquí todos los patojos, pues, realizaron todo bien el procedimiento, ni una queja con ellos, pues, sí tenemos casi el 100% de efectividad. Solamente este pelón, pero vamos a tener esa situación, ¿verdad? Que vamos a ver si se le apoya a que se le pueda tomar esos datitos para que no tenga el problema para realizar su evaluación de extemporáneo o que vaya a sustentar su evaluación sobre 40, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a comunicarnos con él, vamos a ver cómo le hacemos. Es que, como hemos platicado, doctor, la segunda hora siempre, no sé por qué, los promedios de notas son un poquito más altos y usted no lo ha enviado en sus plataformas, ¿verdad? Sí, es correcto. Y le voy a esperar que el doctor me dé la instrucción, doctor, antes que se me vaya ahí. Le voy a decir qué día es el extemporáneo, por favor, doctor. Ahí estamos pendientes, yo le hablo. Muy bien. Y le mandé un mensajito al WhatsApp ahí, porque usted siempre se mantiene ocupadito. Le encargo más tardecito, doctor. Perfecto. Gracias. Compañeros, compañeras, me escuchan. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Fuerte y claro. Buenas noches, licenciado. Bueno, yo creo que siempre nos ha ocurrido alguna cuestión. La segunda hora, el rendimiento es, bueno, siempre reciben el mismo tiempo, pero aquí los promedios se nos van altos. Las notas y la forma que ustedes lo manejan, el desarrollo del examen también no tenemos problemas. Uno de todos los que ustedes son. Por el momento no vamos a adivinar quién es ni nada, sino vamos a esperar que publiquemos las notas. Cuando se publiquen las notas directamente de la página, porque no, no está, la página virtual está todavía en adecuación. Entonces, cuando en las plataformas aquí se publiquen las notas, aunque yo lo que hago se las envío a los compañeros coordinadores y ellos también replican, pues el doctor Mejía les publica la nota. Allá vamos a ver quién es el que tiene problema. Y si algún compañero por X o Y razón no sustentó el examen parcial en su día, puede con mucho gusto, compañero, solicitar el examen a través de una solicitud dirigida al doctor de Mata. Y con una justificación médica en el caso de una enfermedad o constancia de trabajo, si juegues el caso. Y me la envían a mi WhatsApp o bien directamente con el doctor Alberto Mejía. Dígame Ari, por favor. Licencia, buenas noches. Buenas noches. Yo quería molestarlo. Bueno, pues varios de nuestros compañeros, pues tenemos dudas con respecto a lo del parcial, ¿verdad? Más que todo, como fines educativos, nosotros queremos ver si usted, pues algún día de estos, usted nos puede proporcionar un poco de su tiempo, ¿verdad? Como para... Resolverles el examen. Sí, prácticamente así como para ver en qué fallamos o cosas así. Es que le voy a pedir el espacio al doctor de Mata para que me dé siquiera unos 20 minutos y lo resolvemos con mucho gusto. Pero ahorita como les digo... No, mira. ¿Cómo? Ahorita no trato de... Estuvimos bastante agradecidos, Leo. Nada, no, si el repaso que les di, como que les di la llavecita, ¿verdad, compañeros? Y les cumplí la promesa de tres casos ahí. Lo único que se me complicaron la vida en el tema de la tipificación, pues porque ve que ahorita ya no estamos nosotros con acción, sino de una vez a terminar los delitos. Pero es como que yo lo sacaría del contexto ahorita, porque ahorita quiero que se enfoquen ustedes en lo que es los delitos sexuales. Entonces, en este tema de los delitos sexuales, si ustedes advierten en la agenda, no se va a tratar otra situación que no sea relacionado a lo que son las actividades sexuales no consentidas o violentadas. Pero también no solamente violación, sino como ustedes vieron, están en tres campos. Violencia sexual, delitos contra la indemnidad y delitos de explotación sexual. Aquí, en estas tres clases, les voy a anticipar, se va a hablar mucho de sexo, pero se va a tocar no morbosamente, sino académicamente. O sea, todo lo que se va a trabajar ahorita en lo adelante es únicamente científico. Por eso se van a tomar las definiciones del código penal donde dice cuál es el concepto de violación. Y ustedes ya lo pueden leer a partir del artículo 173, y para adelante va, porque van a diferenciar ustedes lo que es violación y erección sexual. O sea, la violación es quien introduzca una parte del cuerpo en otra persona. Puede ser, como la misma ley lo dice, por la vía vaginal, oral o anal, y puede ser cualquier persona, hombre con hombre, mujer con mujer, o lo típico, mujer a hombre a mujer. O también la violación que se conoce al revés, que en su momento se le va a plantear que también las mujeres pueden violar a los hombres determinadas circunstancias. Eso es lo bonito de este capítulo, que es uno de los más interesantes. ¿Por qué? Porque las incidencias que tenemos, bueno, digo, porque tenemos que ser metidos en el sistema de justicia, son sexuales. Mucho deviene de la actividad sexual, pues. Y independientemente, ustedes van ahorita a entender por qué las violaciones pueden darse con prostitutas también, pues. O sea, una cuestión es que ustedes obliguen a una persona que se dedica al comercio sexual a tener relaciones sexuales. Otra cosa es que tampoco le paguen, pues, ya lo vamos a ver más adelante. Si alguien tiene, engaña a una servidora al sexo con falsas promesas y no le paga, igual que van a penalizar ustedes que si alguien le, bajo falsas promesas de amor, se tiene acceso carnal con una persona. Pero las reformas actuales ya lo ven desde otro punto de vista, como ustedes van a ver, está lo que son los delitos de la violencia, los delitos de la indemnidad. Ahora, el tema es que ustedes, desde ahorita, por favor, tengamos presente la atención con el doctor de Mata. Y ya tengo el doctor de Mata. Solo quiero, por favor, pedirles, compañeros, y recalcarles que si alguna persona no se sometió al examen parcial, si es necesario que nos mande la solicitud dirigida al doctor de Mata, la constancia médica, o la certificación médica o la constancia de trabajo, donde por razones de trabajo o enfermedad no tuvimos a obtener, ya el doctor nos dio la instrucción que el otro martes es el examen extemporáneo. Y por lo demás estamos, compañeros, doctor, el tiempo es suyo. Ya les di las instrucciones, gracias. Muchas gracias, al licenciado Hernández, al doctor Mejía, por todo su apoyo y colaboración. Bueno, estimadas compañeras y compañeros, vamos a continuar con el desarrollo del programa en atención a la agenda que se les hizo llegar recientemente y que se refiere a los delitos que atentan contra la libertad y la indemnidad sexual de las personas. Este es un tema, pues, bastante interesante y complicado hasta cierto punto por las diferencias que hay entre la legislación actual y la legislación que teníamos antes de la reforma del 2009. Bueno, entonces, por la importancia del tema, voy a ir haciendo algún análisis comparativo de qué era lo que teníamos y qué es lo que tenemos actualmente para que ustedes vayan analizando, puedan motivarlos en este estudio, en este análisis y ustedes también puedan ir investigando más sobre el mismo. La verdad es que hasta antes del decreto 9-2009, que fue las reformas que se hicieron al Código Penal en cuanto a los delitos de carácter sexual, la concepción que se tenía estructuralmente de la violación era radicalmente distinta a la que actualmente tenemos. Hubo una serie de figuras delictivas que después de la reforma se suprimieron, tal es el caso de la violación calificada, tal es el caso de los diferentes tipos de estupro, el estupro mediante inexperiencia o confianza, el estupro mediante engaño, el estupro agravado, los abusos deshonestos violentos, los abusos deshonestos agravados, el rapto propio, el rapto impropio, etc. Estas figuras delictivas desaparecieron después de la reforma. Aunque algunas de ellas están inmersas en ciertas conductas, pues en la actualidad con diferente nominativo de tipo penal, si vale la pena examinar las diferencias que había hasta antes de la reforma con lo que tenemos ahora. En principio veamos el nominativo, que se refiere al bien jurídico tutelar, para empezar. Antes de la reforma, o sea, del 2009 para atrás, se hablaba de delitos contra la libertad, las seguridades sexuales de la mujer y el pudor de las personas. Fíjese qué interesante. Delitos contra la libertad y seguridad sexuales de la mujer y el pudor de las personas. ¿Por qué? Porque hasta antes de la reforma, cuando hablábamos de los diferentes tipos de violación, del estupro, diferentes tipos de estupro, del rapto, etc. En ese tipo de delitos, el sujeto pasivo era única y exclusivamente la mujer. El sujeto pasivo no podía ser un hombre. Por eso se hablaba de delitos contra la libertad y seguridad sexuales de la mujer y el pudor de las personas. Actualmente, el nominativo, en atención al bien jurídico tutelado, quedó así. Delitos contra la libertad e indemnidad sexual de las personas. Libertad e indemnidad sexual de las personas. Ese término de indemnidad, pues realmente significa casi que lo mismo que significaba antes, seguridad sexual. Solo que, pues desde mi particular punto de vista, y desde el punto de vista estrictamente técnico penal, era más adecuado utilizar delitos contra la libertad y la seguridad sexual de las personas que hablar de delitos contra la libertad e indemnidad sexual. ¿Por qué? Porque la indemnidad efectivamente, pues, podría ser un sinónimo de seguridad. Sin embargo, cuando se habla de libertad y seguridad de las personas, se hace con base en principios constitucionales. Hay normas al más alto nivel constitucional que hablan de la seguridad y de la libertad, la libertad de acción y la seguridad de las personas, que el Estado debe proteger a los habitantes. De tal manera que hay una sustancial diferencia entre cómo estaba y cómo está, que era mejor cómo estaba el título. Ahora, ¿por qué se refiere esto? Y eso es lo más importante. Eso es quizás lo más interesante de la exposición. Es que cuando se hablaba de la libertad y seguridad de las mujeres, era porque la estructura penal del tipo de violación y del estupro antes de la reforma, exigía que el sujeto pasivo de tales delitos sólo podía ser una mujer. Es decir, no se podía violar ni estuprar a un hombre, por ejemplo. Entonces, creo que ahí tenemos un avance. Eso fue positivo. El avance que tenemos ahora en cuanto a que el delito de violación es mucho más amplio. En el delito de violación, actualmente, el sujeto pasivo puede ser tanto las mujeres como los varones. Obviamente que en la actualidad desapareció el estupro. ¿Y qué era el estupro? Bueno, mejor principiamos en orden. El delito de violación antes de la reforma exigía la estructura del tipo que la relación sexual necesariamente debía ser vía natural, vía vaginal. Si la relación sexual, si el inicio pénis, o sea, si la penetración era contranatura, es decir, vía anal o vía bucal, no era violación. Eso quería decir que si se exigía que la relación sexual fuera vía natural, vía vaginal, necesariamente el sujeto pasivo del delito de violación debería ser una mujer. No podía ser un varón. Sin embargo, pues muchas veces se hablaba antes de la reforma de que se había condenado a un fulano de tal por haber violado a un niño. Obviamente, legalmente, eso no era así. Porque si era un niño, si era un varón, no se podía violar. La relación sexual contra natura, vía anal o vía oral, en aquel entonces, antes de la reforma, constituía un delito de abuso de los nuestros violentos, pero no un delito de violación. Luego, la violación protegía específicamente la libertad sexual de la mujer. La libertad sexual que debe tener una mujer para tener relaciones sexuales con quien ella quiera. Al igual que se refiere el tipo penal actual, solo que hoy el sujeto pasivo puede ser tanto las mujeres como los hombres. Pero la libertad se refiere a la libertad que deben tener las personas de tener relaciones sexuales con quien quiera. Luego, antes de la reforma, estaba el delito de estupro, que no está ahora. Pero el delito de estupro se refería especialmente o específicamente a garantizar la seguridad sexual de las mujeres menores de edad. De las mujeres menores de edad, menores de 18 años, que tenían relaciones sexuales, oigan bien, aún y cuando hubiesen dado su consentimiento, pero con un consentimiento viciado. Es decir, la relación sexual con una menor de edad, por grave abuso de confianza, por ejemplo, por promesa falsa de matrimonio, constituían el delito de estupro. Es decir, lo que se garantizaba o se trataba de garantizar ahí era la seguridad, no la libertad, sino la seguridad sexual de las mujeres menores de edad. Cuando aún y cuando dieran su consentimiento, mantenían relaciones sexuales con una persona, con un hombre, pero con un consentimiento viciado, por grave abuso de confianza, o por promesa falsa de matrimonio. Ese delito desapareció. Y vamos a ver cómo está protegido ahora. Luego también teníamos el delito de rapto. Cuando, por cualquier razón, regularmente, porque los padres de los novios no estaban de acuerdo con las relaciones de sus hijos, muchas veces los padres de la mujer, de la dama, no estaban de acuerdo con el novio que tenía su hija, éste optaba por llevársela, pero no era porque él optara. Que llegaban ellos a consensuaban irse, pues, a vivir juntos. Y eso es lo que decían en la idiosincrasia de nuestros pueblos, se robó a la novia para convertirla en su esposa. Y eso era lo que se llamaba rapto. El rapto era propio o impropio. Era un rapto propio cuando la mujer no quería irse. Y el novio, efectivamente, se la llevaba en contra de su voluntad. Pero había un rapto impropio cuando realmente ella se iba con su voluntad. Estos delitos, obviamente, también pretendían proteger la seguridad sexual de las mujeres, especialmente las menores de edad. Tampoco desaparecieron después de la reforma. Ahora, examinemos cómo quedó. Pero, primero, ¿a qué se refería la violación? Antes de la reforma se decía que el sujeto pasivo, tanto de violación como del estupro, de abusos deshonestos y rapto, debía ser una mujer. ¿Por qué? Porque se exigía que la relación sexual fuera vía natural, vía vaginal. La discusión en aquel momento era, era otra. ¿Se puede violar a una mujer que se dedica al comercio sexual? ¿Se puede hablar de violación cuando el sujeto pasivo, que era una mujer, se dedica a prestar servicios sexuales remunerados? ¿Algunos osaban decir que no? Nuestro criterio y creo que el criterio pues que prevalecía era que sí. Porque, aun y cuando, una mujer que cobrara por sus servicios sexuales, la prostitución, por ejemplo, no quiere decir que el sujeto activo, o sea, que el varón pueda tener relaciones sexuales con ella en contra de su voluntad, aun y cuando le pade más de lo que ella cobra. Ella no quiere, no quiere, es parte de la protección del Estado a su libertad sexual. Así es que la prostitución y las mujeres que se dedicaban, por supuesto que están, estaban y están totalmente protegidas, actualmente también, igual, solo que ahora hombres o mujeres. Había una pregunta que tenía más polémica, ¿se puede violar a la propia esposa? Y vean esto, de verdad que era increíble cómo el criterio que prevalecía aún en los tribunales de justicia era que no se podía violar a propia esposa, que no se podía hablar de violación en su esposo. Esto obviamente era absurdo. Nosotros desde la cátedra y en nuestros libros pues siempre hemos hablado claro que nuestro criterio era que sí. Lo que pasa es que había una excusa absolutoria que era absurda, ridícula y que afortunadamente la Corte de Constitucionalidad la declaró inconstitucional y la expulsó ya del ordenamiento jurídico guatemalteco, pero todavía por ahí la van a encontrar ustedes si buscan un código antiguo. Y esa excusa absolutoria decía que la excusa estaba dentro de los delitos contra la libertad y la seguridad sexuales y decía oigan esto que absurdo que ridículo que en los delitos de violación estupro abusos deshonestos violentos y rapto el matrimonio de la ofendida con el ofensor eximían de responsabilidad penal. ¿Se imaginan ustedes eso? Así decía y ahí lo pueden ver. Era una excusa absolutoria de verdad absurda, ridícula que si se casaba la violada con el violador lo eximían a él de responsabilidad penal. entonces el criterio equivocado de muchos era que en atención a esa excusa absolutoria no se podía hablar de violación entre esposos, entre cónyuges porque estaban casados. Eso era absurdo como es absurdo actualmente. Es decir la institución del matrimonio de acuerdo a cómo lo establece el Código Civil y no estoy mal en el artículo 78 dice que el matrimonio es una institución social por medio de la cual se unen legalmente un hombre y una mujer con el ánimo de vivir juntos procurar alimentar educar a sus hijos y auxiliarse mutuamente entre sí. Eso es lo que dice el Código Civil pero eso no permite que el cónyuge que el esposo que el marido pueda tener relaciones sexuales con su mujer con su esposa cuando ella no quiera si ella no quiere no quiere ella tiene una protección legal en cuanto a su libertad sexual eso era la discusión que había afortunadamente como les digo esa excusa absolutoria ya fue declarada inconstitucional y fue expulsada pero por ahí está todavía en otras palabras el sujeto pasivo de la violación podría ser como actualmente igual es cualquier mujer y hoy cualquier persona con tal que esté viva lo que sí no puede ser delito de violación es la relación sexual con un muerto o con una muerte con un cadáver lo que se llama necrofilia pues eso no ahora de que existe una conducta delictiva ilegal si se tiene relaciones sexuales con el cadáver de una mujer o de un hombre sí pero no es violación en la violación lo que se está protegiendo es la libertad sexual antes de la reforma de la mujer y ahora tanto de la mujer del hombre de tener relaciones sexuales con quien quiera los cadáveres obviamente no tienen ya esa libertad entonces les decía que sujeto pasivo de una violación antes y ahora puede ser ahora cualquier persona hombre o mujer con tal que esté vivo el elemento que caracteriza y que ha retirado siempre la violación es precisamente el no consentimiento de la relación sexual contra la voluntad de la mujer antes y contra la voluntad del hombre y la mujer ahora es contra la voluntad es contra el consentimiento de la persona o bien sin el consentimiento es contra el consentimiento cuando no quiere cuando se opone cuando por la fuerza se tiene la relación sexual con él o con ella pero es también violación sin el consentimiento cuando la mujer o cuando el hombre se encuentra privada de razón o de sentido porque está hipnotizada porque está drogada porque está borracha porque está inconsciente si se aprovechándose de esas circunstancias se tiene relaciones sexuales con ella o con él también hay violación el elemento subjetivo importante para consumar la violación es precisamente el propósito deliberado del sujeto activo del inicio penis de la penetración hay propósito deliberado hay plena voluntad y conciencia de la relación sexual en contra o sin el consentimiento del sujeto pasivo pero hay ánimos y asciendi así se llama en la doctrina aquí se llama ánimos y asciendi el propósito deliberado de tener relaciones sexuales contra la voluntad o sin la voluntad de la víctima que ahora puede ser un hombre o una mujer antes sólo una mujer ahora bien cuál es la diferencia que existe entre la estructura del tipo penal actual con el anterior el actual es mucho más amplio en el actual vamos a ver cómo pueden ser sujetos pasivos de relación tanto las mujeres como los hombres ¿por qué? porque el actual permite que la penetración que el inicio penis que la penetración sea natural natural o contra natura si es una mujer puede ser vía vaginal pero también puede ser vía anal pero también puede ser vía bucal y lógicamente también entonces pueden ser sujetos pasivos los los varones la violación al revés lo que pasa es que el tipo penal tal y como quedó estructurado es mucho más amplio que da lugar incluso a interpretaciones equivocadas van a ver ustedes el 173 es el que tipifica la violación dice oigan quien con violencia física o psicológica dice tenga acceso carnal acceso carnal es una relación sexual oigan vía vaginal coma anal o bucal con otra persona quiere decir hombre o mujer o le introduzca y aquí viene la amplitud de lo que decía o le introduzca cualquier parte del cuerpo no está hablando del pene única exclusivamente está hablando de cualquier parte del cuerpo dedos por ejemplo pero no se queda ahí dice u objetos puede ser que no sea cualquier parte del cuerpo que sean objetos por cualquiera de las vías señaladas por cualquiera de las tres vías vaginal anal u oral u obligue a otra persona a introducírselos a sí mismo será sancionado con una pena de prisión de 8 o 12 años es la violación miren cómo está de amplio el acceso carnal vía vaginal análogo vocal con otra persona sujeto pasivo cualquiera hombre mujer o le introduzca cualquier parte del cuerpo u objetos por cualquiera de las vías señaladas u obligue a otra persona a introducirse les comentaba a los compañeros en la otra sección que cuando acababa de darse la reforma en una conferencia que tuvimos en la facultad alguien me preguntaba vea así como quedó el tipo penal después de la reforma qué pasa entonces si alguien va al dentista y no quiere y eso muchas veces pasa que le extraigan una muela pero los padres lo llevan por la fuerza y por la fuerza le abren la boca y le mete el dentista los dedos y el aparato para extraer una muela eso es una violación lo que pasa es que es tan amplio que podría ser motivo pero no tiene nada que ver con la violación cuando hablamos de violación aquí nos estamos refiriendo a conductas de tipo sexual por eso decía el ánimos es yacendi es erótico es sexual pues no tiene nada que ver con otro tipo de relaciones como las que puede llevar a cabo pues según nos nos comentaba esa persona o preguntaba un dentista no tiene nada que ver aquí estamos hablando y nos estamos refiriendo a relaciones de tipo sexual a relaciones lúbricas libidinosas exóticas que llevan como propósito el inicio penis la penetración lo que pasa es que si es muy muy amplio pues porque es la introducción de cualquier parte del cuerpo u objetos en cualquiera de las tres formas ahora importante es que esa situación para que se pueda considerar violación tiene que ser contra el consentimiento o sin el consentimiento de la víctima la pregunta y la discusión en la doctrina en un momento era ¿qué en algunos congresos internacionales se puede hablar de una violación culposa por imprudencia por negligencia o por impericia la verdad es que no la doctrina y la jurisprudencia hablan de que la violación tiene que ser eminentemente dolosa propósito deliberado de yacimiento contra la voluntad o sin la voluntad de la víctima y me llama la atención porque recuerdo si no me ponen mal la doctrina española por ahí recuerdo que algún autor hablaba de que el supremo tribunal español en un momento dado había considerado un tipo de violación culposa por imprudencia de un sujeto que era fin de mes y día viernes decían los muchachos después del trabajo se fue emborrachar y la esposa ya sabía que cuando era fin de mes y día viernes este señor no llegaba a la hora acostumbrada cuando se dio cuenta que eran las 11 de la noche no llegaba y salía de su trabajo a las 5 de la tarde 6 lo que hacía era que ella se dormía y le dejaba abierta la puerta porque sabía que llegaba borracho efectivamente el tipo se fue a emborrachar como acostumbraba hacerlo y lo fueron a dejar a la 1 de la mañana pero a la 1 de la mañana ya no estaba funcionando el ascensor de su de su edificio multifamiliar donde viví porque a las 12 de la noche terminaba funcionar era la 1 de la mañana entonces empezó a subir él subió por las gradas llegó a la puerta de su apartamento abrió y ya sabía que estaba abierto se quitó el saco y lo tiró en la sala entró a la a su alcoh a la habitación se desvistió se desnudó se metió a la cama y principió a tocar a su mujer ella dice en la doctrina que responde a las caricias pues se lleva a cabo la relación sexual y después por razones de higiene obviamente encienden la luz este se da cuenta que ella no era su mujer y ella que este no era su marido que había pasado se equivocó de piso este de la borrachera que llegaba no llegó hasta el noveno piso sino que llegó al octavo y ahí entró y ese caso llegó hasta los tribunales en la jurisprudencia española las tribunales españoles y dice que es uno de los casos muy polémicos donde al final la suprema corte la cámara penal que ella acaba considera consideró una violación culposa por imprudencia imagínense ustedes pero es un caso raro pues si se los comento para que vean que interesante es esto y que bueno para que lean para motivarlos pero la verdad es que la violación es eminentemente dolos debe haber propósito deliberado lo que la lo que la la califica es que sea en contra de la voluntad o sin la voluntad de la víctima ahora bien vean lo que dice el segundo párrafo del 173 y por eso fue que quitaron el estupro siempre se comete este delito estamos hablando de violación siempre hay violación cuando la víctima sea una persona menor de 14 años de edad o cuando sea una persona con incapacidad volitiva cognitiva aún cuando no media violencia física o psicológica si no hay violencia violación violencia física o psicológica aún y cuando haya consentimiento de la persona pero si es menor de 14 años de edad siempre siempre va a haber violación bien que interesante supuestamente supuestamente por eso es que desapareció el estupro porque aquí lo que se está protegiendo es la seguridad pues no sólo de las mujeres sino de los hombres de las personas siempre que la víctima sea menor de 14 años en cualquier caso hay violación aún y cuando haya querido haya consentido o haya pedido incluso porque se entiende que no hay una madurez psicobiológica que pueda tener claro pues de lo que significa una situación de estas entonces el segundo párrago de 173 queda así si es menor de 14 años de edad no importa en las condiciones siempre va a haber violación muy bien y el 173 bis habla de la agresión sexual lo que antes era abuso de sonestos violentos les decía que desapareció cuál era la diferencia entre la violación de antes y los abusos de sonestos violentos que en los abusos de sonestos violentos había de todo manoseos todo lo que ustedes quieran pero no había penetración lo que consumaba o lo que consuma mejor dicho la violación tal y como les he explicado es el ignicio pénis es la penetración antes vía vaginal ahora vía vaginal anal o bucal pero si no hay penetración no podemos hablar de violación entonces ¿de qué hablamos? si todo se dio contra el consentimiento o sin el consentimiento de la víctima sea contra el consentimiento porque se usó violencia material o psicológica o sin el consentimiento porque estaba hipnotizada anestesiada borracha drogada inconsciente etcétera no hay violación si no hubo penetración que hay agresión sexual oigan lo que dice quien con violencia física o psicológica realice actos con fines sexuales actos con fines sexuales o eróticos a otra persona al agresor o a sí misma siempre que no constituya violación será sancionado con prisión de cinco oigan siempre que no constituya violación o sea todos los demás elementos son lo mismo solo que para que constituya violación tiene que darse la penetración pero si no hay penetración entonces antes se decía abusos deshonestos violentos ahora se dice agresión sexual así dice el 173 y el segundo párrafo oigan lo que dice siempre se comete este delito o sea de agresión sexual cuando la víctima sea una persona menor de 14 años de edad siempre se comete el delito cuando la persona es menor de 14 años de edad o sea la persona que está con incapacidad volitiva o cognitiva igual que la violación o sea cuando la persona es menor de 14 años siempre va a haber violación o agresión sexual aun y cuando ella haya consentido haya querido ese tipo de relación eso es lo que se protege ahora digamos la seguridad sexual de las personas y luego pues ya se habla en el 174 de la agravación de la pena la pena imponer por los delitos enunciados en los artículos anteriores sea violación y agresión sexual se aumentan en dos terceras partes dice en los siguientes casos primero cuando la conducta se cometa por la acción conjunta de dos o más personas si son dos o más personas hay agravación de la pena de la responsabilidad penal segundo cuando la víctima sea especialmente vulnerable por ser adulto mayor padecer de enfermedad estar en situación de discapacidad física o mental o por encontrarse privada de libertad tercero cuando el autor actuar con uso de armas o de sustancias alcohólicas narcóticas o estupefacientes o de otros instrumentos o sustancias que lesionen gravemente la salud de la persona ofendida o alterar su capacidad volitiva se agrava cuatro cuando se cometa contra de una mujer en estado de embarazo o cuando se produzca dicho estado como consecuencia de ese delito se agrava la pena y la responsabilidad quinto oigan el quinto este me parece importantísimo antes les conté que se discutía si se podía violar a la propia esposa y que algunas algunos decían que no por la por la eximente de responsabilidad penal de la excusa absolutoria que les dije que era absurdo ahora oigan lo que dice acá se agrava la pena cuando el autor fuere pariente de la víctima o responsable de su educación guarda custodia cuidado tutela o sea el cónyuge ex cónyuge conviviente o desconviviente la víctima es decir ahora ya no se discute si se puede violar a la propia esposa claro que sí y no sólo hay violación a la propia esposa a la ex esposa a la cónyuge o excónyuge a la conviviente o desconviviente sino que además de que es violación hay una responsabilidad penal agravada según el 5 de este artículo 6 dice cuando a consecuencia de la conducta del autor produjera el contagio de cualquier enfermedad de transmisión sexual a la víctima y 7 cuando el autor fuere un funcionario o empleo público o un profesional en el ejercicio de sus funciones estos pues son los los tres artículos a que se refiere los delitos contra la libertad sexual violación agresión sexual y la agravación de la pena pero pues les hice una comparación con lo que teníamos anteriormente para que ustedes vean pues las las diferencias bueno tenemos ya más de las 8 vamos a quedarnos acá el próximo día pues vamos a analizar los delitos contra la indemnidad sexual de las personas que eran los delitos contra les decía contra la seguridad de las personas anteriormente y donde vamos a ver pues que también desaparecieron una serie de conductas como el proxenetismo la rutinería es decir que están acondicionadas acá pero de otra manera sean delitos que atentaban contra el pudor de las personas muchísimas gracias entonces por su atención pasen feliz noche y nos vemos el próximo día jueves y